Muy buenas tardes mis queridos seguidores y no seguidores del canal este día les traigo algo muy interesante estamos en el centro de prácticamente llegando al centro del downtown que le llamamos en inglés de Silver Spring pero nos encontramos en una pequeña ciudad que se llama Wheaton en el estado de Maryland ahora les voy a mostrar un lugar de los lugares más peligrosos que existen acá en el estado porque este es un área que se encuentra que se ha llenado mucho de mucho peligro últimamente entonces voy a mostrarles un poco porque ahorita la situación pues está tranquilo está temprano son las 2, 2 y media de la tarde pero hay momentos donde y horarios donde acá es terrible poder entrar para las personas que muchas veces piensan que este país es un país donde no hay peligro que la seguridad es muy buena si es cierto es buena la seguridad pero como quiera donde quiera y en todos los países donde fuésemos siempre va a haber peligro pero esta es una de las áreas más peligrosas de esta ciudad acompáñenme miren por acá tenemos una área que se supone la construyeron con el fin de poder con el fin de poder que las personas que somos normales me refiero a personas comunes entonces quizás todo el mundo pero no para venirse a drogar ni hacer alcohol ni nada de eso pero acá en esta plaza regularmente se concentran la mayoría de personas y vienen a coger droga hacer droga alcohol y ya no se ocupa realmente es inseguro poder irse a sentar ahí al querer uno descansar y disfrutar un rato de una tarde porque están ahí las personas estas hacen desorden hace como tres días en este negocio el cual no voy a dar publicidad ustedes mismos pueden observarlo pero en ese negocio que se ve ahí en la parte de arriba hubiesen dos personas el cual resultaron creo que uno murió y otro resultó totalmente herido y terminó en el hospital debido a que los apuñalaron con armas blancas para robarles y pues por eso les digo es una área peligrosa y fue temprano o sea no fue un horario digamos que fuese bien extremo sino fue un horario normal donde transitan muchas muchas personas y si ustedes pueden observar no hay presencia policial todo esto viene y conlleva a todo ese tipo de problemas y dificultades es una ciudad que a esta hora de la tarde aparenta tranquila muy bonito pero ya a partir de las 7 8 de la noche es una área muy muy pero muy peligrosa y es un poquito difícil transitar por estos lugares obviamente a pie no hay mucho negocio hay mucha hay mucha gente por las tardes pero en la mayoría de esas personas quizás podemos quizás un censo aproximado no algo que realmente sean números correctos pero creo que de todas esas personas un 70 por ciento de los que andan en calle son gente indigente que es vive en las calles a través de la droga y a través de del alcohol y lastimosamente pues la mayoría suelen ser gente de nuestra propia raza hispanos que eso es lo más difícil y y y les digo vamos a tratar de avanzar un poco más para mostrarles un poco más vamos cerca de un centro comercial muy grande pero esas esas esos los centros comerciales atraen como mucho flujo de personas y esa es la razón por la cual muchas veces las personas que andan delincuenciando pues se vienen y se concentran en este tipo de lugares una porque porque en el centro comercial van se meten a las tiendas y se roban las cosas y empiezan a quererlos a vender en la calle otra es que también andan muchas personas acá y si usted se descuida pueden robarle y y es increíble porque eh es una área muy bonita no es una área que realmente usted la vea como un suburbio de otros lugares pero es increíble lo que muchas veces es la ciudad aparentan bonita pero eh en si la problemática eso es lo 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 terrible la problemática de lo que es la sociedad en este tipo de ciudades porque uno se puede confundir y muchas veces podemos pensar que no que aquí está todo tranquilo pero no esta es una área bastante esta es una área bastante bastante complicada aparte hay muchos negocios como miren por lo menos ahí está un restaurante llamado los cobanos mexicano salvadoreño comida salvadoreña mexicana entonces todos esos sitios son sitios donde no solamente eh son lugares como para comer sino que también eh venden muchas bebidas alcohólicas son discotecas y y de ahí también pues obviamente sale mucha delincuencia pero con eso tampoco quiero causar una problemática en decir que realmente todo es 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 un que las personas que que van para ahí para las discotecas van a delincuenciar ni nada por el estilo no me refiero a que todo eso atrae mucho mucho a aquel que anda queriendo pues adueñarse de lo ajeno para mantenerse el vicio porque se concentra muchas muchas personas entonces pues obviamente en horas de la madrugada no todo el mundo sale bien de esos lugares hay mucha gente que sale bien tomada y y y y por ahí lo están esperando para poder pues bueno delincuencia eh pues es 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 una problemática bastante fuerte no y y es un dato también bien curioso la misma vez porque porque si nos ponemos a pensar eh como vuelvo y repito y decía al principio estamos una en un país donde la seguridad pues entre comillas parece que es bastante bastante fuerte y y esa eh en otros países como por lo menos el salvador que ahora es uno de los países más seguros del mundo eh o por lo menos de latinoamérica eh entonces eh que es lo que pasa que que si comparamos esta ciudad ahora como yo he podido ver algunos hermanos salvadoreños eh caminando por las calles a 10 horas de la noche en cualquier pasaje en cualquier colonia eh creo que no hay comparativa porque eh esto es aquí eh aparentemente esto se mira tranquilo y todo pero caminar acá a a a medianoche yo creo que es buscar ah que algo pueda sucederle algo malo pueda sucederle y les digo vamos a a seguir con estos videos vamos a continuar con con esta eh porque me gustaría mostrarle vamos a hacer un video donde donde podamos donde podamos captar imágenes de adonde se concentran estas personas grabar a estas personas vamos a hacerlo eh no con un sin fin de de hacer daño ni nada por el estilo sino simplemente como para eh mostrarles a las personas de otros países que pueda llegar este video para que puedan eh ver la problemática que muchas veces tenemos inclusive aquí en el mismo estado no? la problemática que que se vive y que muchas veces ignoramos eh y no es que la ignoremos sino que muchas veces es que vemos pero ah a veces es que simplemente no nos importa pero eh tendrían ¿no? que tomar cartas en el asunto lo que sería el gobernador y el departamento de de policía para tener más presencia policial en estos lugares porque si bien es cierto que aquí así como hay personas que transitan como gente que viene del trabajo gente que va a trabajar sanamente también hay mucha gente pues que se dedica completamente a a incumplir la ley entonces si ustedes pudieron notar no hemos visto presencia de la policía en ningún momento de todo esto en esta zona ¿no? y y miren 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 les voy a mostrar ahí vienen dos ahí vienen dos ahí vienen dos y esos dos son son delincuentes miren miren ya los vieron esos muchachos ya en la noche se convierten en otras personas eh porque digo que se convierten se transforman porque ahorita es a pleno día es un poquito complicado para ellos tratar de hacerle daño a uno pero ya como eso de las 8 o 9 de la noche si lo ven a uno transitando por acá a pie es peligroso así es que es un eh como vuelvo y repito no yo no lo hago con un sinfín de dañar a nadie ni dañar tampoco la la imagen pero hay que ser este vivimos en un país libre donde podemos expresarnos ¿no? y eso es lo importante poder mostrarles a ustedes y al mundo entero lo que realmente es la problemática que se vive en estas ciudades pequeñas ¿no? como es la ciudad esta y y como en cualquier parte del mundo donde quiera encontraremos delincuencia eso es algo que no no se va a a quitar de la noche a la mañana pero es algo que deberían de poner un poquito más de atención porque muchas veces la gente que quienes vienen a pagar las consecuencias la gente que trabaja de noche que a veces tiene que que no tiene un auto y tiene que transcurrir por las calles por estas calles sí o sí porque tienen una necesidad igual que todo el mundo tenemos necesidades entonces tienen que transitar por estas calles a a 10 horas de la noche y eso pues lo lleva a arriesgar sus vidas por llevar el pan de cada día a sus hogares entonces vamos a continuar con con este pequeño reportaje pero por el momento vamos a dejar hasta acá el video y yo les invito a que se suscriban no dejen darle no dejen darle un me gusta darle a la campanita para suscribirse a mi canal y poder seguirle dando contenido un contenido sano un contenido informativo de todo un poco para que conozcamos un poco el país como vuelvo y decía en el video anterior este apenas es un proyecto que apenas comienza pero que tarde o temprano vamos a a viajar a muchos lugares de diferentes estados aquí en Estados Unidos para mostrarles todo lo todo lo lo malo y lo bueno hasta aquí mi video gracias por llegar hasta el final no se les olvide nuevamente suscribirse unanse para que esta comunidad crezca y seamos una familia entera viajando por todo Estados Unidos bendiciones para todos besitos